Ubaldo, salud especial para usted y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, a esta hora me encuentro aquí en la registraduría en la ciudad de Valledupar porque ya están listas todas las garantías para que se desarrolle la jornada electoral aquí en el departamento del CESAR. Pero para que nos brinde detalles de lo que se vivió el día de hoy, aquí me encuentro con el delegado José del Carmen Ortiz. Bienvenido a RTA Noticias. Sí, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los oyentes en este momento. Decirles que hoy se desarrolló una rueda de prensa, un importante medio de comunicación de acá, de Valledupar, donde se habló todo lo que es el certamen electoral, no solamente puestos de votación, sino de censo, tarjetas electorales y en sí una gran variedad de temas que fueron puestos a cada una de las preguntas que hicieron los periodistas en el día de hoy. Bueno, delegado, ya efectivamente están listas todas las garantías para este 29 de octubre, para que esta jornada electoral se desarrolle con normalidad. Sí, están listos inicialmente los puestos de votación en el departamento del CESAR, igualmente la cantidad de mesas, que son 2.732 mesas de votación, donde van a concurrir ese censo electoral que está proyectado en más de 900 mil personas para el departamento y más de 333 mil para Valledupar. Y la idea es seguir brindando las garantías hasta el 29 y después del 29 de octubre, cuando comenzamos los discrutinios ya en cada una de las zonas para tal fin. Delegada, en cuanto a las modificaciones a los puestos de votación, ¿qué nos puede brindar detalles? Sí, en cuanto a los puestos de votación, pues se habló de dos puestos de votación, los cuales fueron trasladados uno para el Bilingüe y el otro para el Coliseo, de los cuales ya están socializados en las diferentes comisiones de seguimiento electoral que se han hecho tanto en el municipio de Valledupar como a nivel departamental. La idea es seguir trabajando y socializando hasta el día de las elecciones y que son puestos que finalmente no van a tener ninguna, porque van a quedar ubicados dentro de la misma zona donde estaban ubicados los puestos de votación anteriormente, tanto el Colegio Pecán como el de Alfonso López. Bueno, delegado, por último, la invitación para que los ciudadanos participen de esta jornada. Invitarlos, como siempre lo ha hecho, a que participen en este dato electoral, que no solo el 50% de la población elija, sino que ojalá sea un 80% o un 90%, porque esto le da garantía no solamente al elegido, sino también al mismo municipio y al mismo departamento. Esto le da fuerza, esto le da bastante participación y eso es lo que tenemos que, desde aquí, desde la delegación departamental, invitar a todos los ciudadanos para que participen activamente en el proceso del 29 de octubre. Bueno, Ubaldo, esta es toda la información que se registra a esta hora. Continúa usted en estudio con más información.